hola amigos este es otro vídeo más de evercito castro hola amigos en este vídeo les traigo lo que es actores y personajes de la reina del flow 2 bueno la mayoría de los elencos originales de la reina del flow reaparecerán en la segunda temporada acompañado esta vez de algunos nuevos talentos antes de continuar con el vídeo te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo los actores que íbamos a tener en esta segunda temporada de lo que es la reina del flow 2 va a ser carolina ramírez como jamie montoya carlos torres como carlos cruz conocido como charlie flow andrés sandoval como juan camilo mesa conocido como juancho adriana aragón como oligia martínez de cruz diana bisbel como catalina bedoya conocida como cata mariana garzón como vanesa cruz granados conocida como vane sebastián silva como alberto espitia conocido como piti sebastián silva como alberto espitia conocido como piti cruz montoya cruz montoya conocido como cruz montoya conocido como cruz montoya conocido como pescoy cruz montoya conocido como pescoy valentina valentina liscano como como sulma mariana gómez mariana gómez como irma conocida en huracán piti a juan palao como drama ke , conocido como eric tenemos a Eric Rodríguez tenemos a Tatu Yoquita conocido como Clarkson Santiago Cano como Raxa tenemos a Pedro Suárez Pedro Suárez conocido como Caronte Nico como Axel Camila Taborda como Zafiro Freddy Morales como el Pukin Kevin Burin como Chris Ángel Giraldo como Emilio Marlon Solórzano y Marcelo Dos Santos al igual que en la primera entrega en esta segunda temporada contarán con invitados especiales del mundo artístico entre muchas otras sorpresas bueno amigos si te gustó el video dale like, compártelo no olvides de suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y esto ha sido todo en el video y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima